Y para terminar con nuestra emisión central, Whatsapp cuenta con una nueva función de videollamadas. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Whatsapp, la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo, ha incorporado algunas mejorías. Esta nueva opción cuenta con las videollamadas que las podemos encontrar en el botón de llamadas y aparecerá un mensaje con videollamadas. Además, cuenta con nuevas funciones como para enviar imágenes GIF. Por ahora, las videollamadas en Whatsapp se encuentran en formato beta y solo pueden utilizarla los usuarios de Android que descarguen a través de APK para el dispositivo que esté con su terminal desbloqueado o que permita activar aplicaciones no oficiales de Google Play. Aunque en un principio se pensaba que llegaría en 2017, todo indica que bastan solo unos días para que las videollamadas estén disponibles en iOS y Android. Esto porque las versiones betas están disponibles son los días previos al lanzamiento oficial.